Bueno, se cumple 5 años sin Luciano Arruga. ¿Qué reflexión haces de cada año de estas jornadas culturales que se hacen? ¿Cómo ves cada año que va pasando sin Luciano? Mal. Cada año que pasa sin Luciano, mal. No se puede pensar en una democracia si tenemos un solo desaparecido en democracia. Lo que sí veo positivo es que familiares y amigos y muchas organizaciones de hermanas vamos creciendo en esto de organizarnos y luchar. Eso me llena de alegría, me llena de emoción. Creo que es la única forma de hacer visible la problemática de violencia institucional. Tomar las riendas nosotros y no esperar que alguien de arriba hable por nosotros. Empezar a laburar en los barrios, empezar a llevar este mensaje, a brindar de información a la gente para que pueda defender sus derechos. Creo que acá está la clave y hoy es un día de fiesta porque estamos defendiendo los derechos humanos de los jóvenes y la democracia también la estamos defendiendo con esta jornada.